Desde hace muchas décadas, el municipio de Tarimoro se ha convertido en un parteaguas en la industria del ladrillo, donde parte de la población se dedica a este noble oficio. Son ladrilleros por convicción. La industria ladrillera del terruño de amor, Tarimoro, Guanajuato, destaca por tener más de 70 ladrilleras en todo el municipio, donde más de 600 personas son parte de la producción diaria. Pero desafortunadamente, la temporada de lluvias merma esta producción hasta en un 50%. ¿Cuántos ladrillos saca usted cuando quema? Los sacamos ahorita de 20 para arriba por mes, algo así. ¿20 mil? 20 mil piezas. ¿20 mil piezas seca por mes? Ahorita es menos. O sea, cada mes cuando está seco son 20 mil piezas. Sí. ¿Cuando llueve? O sea, es la una menos, 15 días menos. Es por ello que este día se entregaron apoyos en este municipio, aparte del sector que se dedica a este oficio, por parte de las autoridades municipales encabezadas por Enrique Arriola Mandujano, presidente municipal, así como el diputado Paulo Bañuelos. Los ladrillos, baldosas, tejas y demás material que se fabrica en esta zona sur de Guanajuato, destaca por demás de algunos otros municipios que también son fuertes en esta rama, como lo es Santa Cruz de Juventino Rosas. Pero es en este lugar donde la producción se expande a partes como Querétaro y Michoacán, fortaleciendo de esta manera la economía en esta rama, para quienes de oficio son ladrilleros. Sabemos que el municipio de Tarimoro se destaca por una fuerte producción de tabique y otras producciones más derivadas de lo que es el barro. Entonces los estamos fortaleciendo con estos kits de apoyo que les estamos entregando el día de hoy. Como tú bien lo comentas, en la temporada de lluvia se ve luego drásticamente afectada la producción por no contar con todos los equipamientos que se requieren. Y es lo que estamos trabajando con ellos, de fortalecerlos, de también insertarlos, también un programa estatal para no contaminar. Entonces estamos trabajando de manera conjunto con ellos desde la Secretaría de Medio Ambiente. Este tema es seguramente uno de los más interesantes en esta zona sur de Guanajuato. El tema de los ladrilleros es para darle un reportaje totalmente completo y usted conozca el cómo se trabaja el ladrillo en Tarimoro. En Tarimoro, Guanajuato, informó para Expresa TV, Saúl Almanza.